Dos presuntos responsables de la muerte de un PNC son capturados. Tras una rápida acción realizada por agentes de la Comisaría 14 y 16, logran ubicar a dos presuntos responsables de un ataque armado en contra del agente de la PNC, Gudian Oliverio Quiroa Pérez, de lo ocurrido en Ciudad Peronia, Zona 8 de Vía Nueva. Los aprehendidos fueron identificados como Gustavo Adolfo Rodríguez Mendoza, de 34 años, piloto del automóvil P101JKN, quien intentó escapar a bordo de ese vehículo luego de dejar en la emergencia del Hospital Roosevelt a Amílcar Francisco Miranda Ramírez, alias El Frank, de 31 años, quien presenta heridas de bala en diferentes partes del cuerpo tras intercambiar disparos con elementos policiales. Luego de acudir al llamado de la ciudadanía sobre la presencia de presuntos mareros, dentro del vehículo se localizó una pistola, la cual tiene reporte de robo, además una tolva tipo caracol.